Yo te quería pedir perdón. ¿Por qué? Pues porque me habría gustado estar con vosotros en la incineración, pero es que... Bueno, cuando me paraba a pensarlo, no... No tienes que pedir perdón por eso, es normal, que te entiendo perfectamente. Ya, pero es que a mí me habría gustado estar con vosotros, de verdad. Y ahora que estamos mejor, pues no quería que esto fuera un problema, ¿sabes? No hay ningún problema, en serio. Y bueno, también te quería decir otra cosa, que... El otro día cuando estuvimos juntos y te viniste abajo... No, bueno, sí, ya lo sé, yo me pillaste con la guardia baja y... Y al final pues uno se refugia en algo, en alguien, y no, y de verdad, yo ya entiendo perfectamente lo que sientes, lo tengo asumido y está todo bien, en serio, yo ahora me quiero centrar en mi madre, en mí, y es que no, y yo necesito recomponerme, de verdad, y centrarme, de verdad, yo... Un momento, tranquilo, tranquilo, yo... Mira, creo que estás, creo que estás nervioso, entonces, ¿por qué no te tomas un tiempo? Yo me puedo encargar de la agencia, no pasa nada, de verdad. A lo mejor sí que necesito un tiempo para despejarme, salir de Madrid... Pues mira, tómate una semana, por ejemplo. Yo creo que necesito más. Uno o dos meses, no lo sé. Uno o dos meses. ¿De acuerdo? Pero el bebé, ¿vas a querer saber cómo está el bebé? Me aclaro, no me voy a desentender del bebé, en serio. Pues muy bien, de acuerdo. Y si tú necesitas algo, ya sabes, estaré aquí antes de que lo pidas. Lo sé, lo sé. Y te lo digo muy en serio, que no me voy a desentender del bebé. Que no voy a permitir que ese niño nazca sin padre. Porque yo lo he vivido y no voy a dejar que lo viva también. Lo sé, Jorge, sé lo que sientes. Y lo entiendo perfectamente, de verdad. Gracias. Me voy a ir. De acuerdo. Me voy a ir. Gracias. 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 Gracias.